Hablar con Eloisa Gaído, justamente la subsecretaria de Desarrollo Territorial. Estuvimos hablando con el Intendente, esto fue el día viernes de la semana pasada, luego de la reunión que se había dado en el aniversario de la localidad de Ströder, donde estuvieron funcionarios nacionales, acercaron por lo menos el convenio, que se ha firmado por 50 millones de pesos, y que va a permitir a pequeños y medianos productores tener un acompañamiento económico con este fondo rotatorio. Pero para conocer, porque está la inscripción, para conocer algunos detalles, para que el productor sepa si se encuadra dentro de esta posibilidad, lo vamos a hacer con Eloisa. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo Federico te saluda. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. Eloisa, contanos en qué se ha podido avanzar directamente en el trámite, porque según le preguntamos al Intendente, no es que están los 50 millones de pesos, sino que se firmó el convenio recién, ¿no? Correcto. Bueno, todos estos trámites necesitan, tienen una cuota administrativa que llevarse a cabo. Una cuestión muy importante era la firma del convenio para que puedan bajar los fondos. En el mientras tanto, que se realiza esta llegada de los fondos, lo que hemos llamado a todos los productores que tengan hasta 100 madres o 600 ovinos, que se acerquen a, ya sea la asociación rural, en el caso de Carmen de Patagones, o a la oficina nuestra, en 1384, para retirar las planillas, que es una declaración jurada que debe hacer, tiene que presentar el stock ganadero firmado por Senasa, igual aunque lo hagan por autogestión, y datos catastrales, bueno, no mucho más que eso, pero es fundamentalmente eso, y se tiene que inscribir, entregan las planillas y se recepciona la inscripción. Este proceso lo tenemos que hacer, y le estamos poniendo como fecha límite, o ya, digamos, pautada para la semana que viene, el 23, dejar finalizada la inscripción para poder analizar las planillas entregadas, y en función de eso después, poder hacer, digamos, la distribución de esos fondos. Bien. Hasta el momento, ¿qué expectativas se ha tenido con los productores? Yo estaba pensando, lo hice mientras charlaba con vos, que ha descomprimido mucho la preocupación, la lluvia, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Sí, no, es similar. Fue, digamos, el viernes, cuando nosotros iniciamos la inscripción, el mismo jueves, cuando llegó el secretario, el doctor Solmi, habíamos empezado la inscripción, al día siguiente recepcionamos muchas consultas, y bueno, ayer un parate, porque creo que la lluvia desconfirió mucho la situación, en buena hora, porque la verdad que a todos, a todos, descomprime, justamente usaste muy bien la palabra, descomprime la angustia que se estaba viviendo por la situación en la cual se atraviesa. Yo lo explicaba el otro día, decía, más o menos, si tomábamos un número de 200 productores, dividir los 50 millones de pesos, nos quedaba 250 mil pesos para cada uno. Entonces, tiré valores de grano, tiré valores de pasto, y expliqué lo que me dicen los propios productores. Cuando tengo una vaca que se me cae ya de flaca, no la levanto con pasto, no la levanto con rollo. Entonces, es muy complicado, o sea, uno cuando por ahí escucha, 50 millones es una plata muy importante, cuando la tiene que dividir, y cuando ve los costos de los productores, es un paliativo para un mes, un mes y medio, pero nada más que eso, ¿no? No, justamente, a ver, nosotros ya hacía un tiempo atrás, que ya nos estábamos reuniendo la comisión local para buscar soluciones, y en ese momento pedíamos soluciones a corto plazo, que era resolver la situación de aquellos productores que se encontraban en situación más extrema, y buscar a mediano y largo plazo. Y también, a ver, esta ayuda hay que entenderla, que es en el mientras tanto, como dijo en la reunión que se hizo en Ströder, el secretario, que están trabajando con los distintos bancos públicos, para ver si logramos bajar líneas de crédito que puedan ser, que sean favorables al productor, o sea, con una baja, no solo en el interés, sino en el tiempo de gracia, que eso es muy importante. Y aquellos productores, nosotros estamos haciendo el capié, porque también nos encontramos con muchos productores que pueden ser monotributistas, y que se les dificulta a veces tener una carpeta en el banco. Entonces, todas estas condiciones que fuimos sacando a través de las reuniones que se han realizado, fueron las que les expresamos a las autoridades para que puedan gestionar alguna línea que sea acorde a la realidad que está ocurriendo. Hace muchos años me decía un primo, no le tengas miedo al crecimiento, no le tengas miedo a pasarte responsable en cripto, me decía. La verdad que nosotros en la radio es insostenible monotributo, un productor con los valores que maneja es insostenible monotributo, o sea, es simplemente el hecho de decir que estás inscrito. Cuando llega el momento de necesitar una mano de un banco a través del crédito que se pueda conseguir, es cuando te da la propia limitación. O sea, cuando vos decís que no tenés un ingreso importante, te limita la posibilidad de tener el crédito. Eso a veces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, en las situaciones límites, después se empieza a ver a ver los problemas. Claro, exacto. A ver, son cuestiones que nosotros planteamos también, que hay que... Yo el otro día, no sé, alguien me consultaba. Bueno, le digo, esto tiene que ser una bisagra. Yo creo que esta sequía, que si nos vemos en cuenta cuantía de días secos, quizás fue, en la época que tocó, peor que la anterior. Sin embargo, agarró al productor, no a todos, pero por supuesto, muchos aprendieron y están mejorando su situación. O sea, hay productores que han aplicado, y a veces no todos lo pueden hacer por distintas razones. Entonces, yo creo que estos son... Después que pase este vendaval, hay que empezar entre instituciones, técnicas, públicas, los productores, a trabajar en políticas a largo plazo. Lo que pasa... Esta situación se va a dar siempre, no es que no se va a dar. Pero volvemos a charlar, a querer cambiar esta historia, que está bueno lo que vos planteás. Pero siempre cuando estamos en crisis, porque ahora mañana llueve de nuevo, empezamos a engordar vacas, empezamos a mover toda la ganadería, y como que se olvidan de que en algún momento va a venir una sequía, porque no tenemos un caudal de lluvia nosotros, que podemos decir siempre vamos a estar de parabienes, ¿no? Yo creo que es así. Digamos, hace años que uno viene a veces tratando de torcer o de cambiar esta situación. Pero bueno, todos somos, de alguna manera, ante la problemática es cuando reaccionamos. Lo que hay que entender es que esto se debe hacer en el momento en que no tenemos, no estamos atravesando esta situación. Pero yo insisto, digamos, dentro de la gravedad hay productores que hoy, y no grandes productores, sino productores pequeños y productores medianos, que aplicaron mejor la tecnología y hoy pueden resolver. De todas maneras, la magnitud de sequía esta, hoy va a afectar en primer lugar al más chico y después al más grande, por supuesto. O sea, que abarca todo. Lo que pasa es que esta lluvia, probablemente, y ojalá que siga lloviendo, a pesar que los pronósticos, no quiero ser de pájaro en Malagüero, no lo traemos a Solmi otra vez. Cada vez que viene Solmi llueve, ¿viste? Es cierto, es cierto. Cuando estuvo acá en la radio lo mismo. Digo, mire, que nunca está nublado acá. Vino ahí, trajimos la lluvia. Y después apareció en Estruel y se inundó todo. Con eso, o sea, yo creo que tenemos que trabajar en eso. Y a ver, no lo que me distraje, que digamos que los pronósticos no son halagüeños, es decir, que no van a haber grandes periodos de lluvia. Según los pronósticos, es que vamos a estar en un porcentaje menor al normal. Por lo tanto, hay que ser precavidos y tomar y no pensar que ya volvemos otra vez a las lluvias normales. Tenemos que pensar que empiezan épocas de mucho calor, época que puede haber viento. Por lo tanto, la situación mejoró, sí. Pero no tender a que esto ya se superó. Bien. Yo sé que hay muchos productores que han sido previsores y han guardado. No pasto, algunos han apostado a la melaza, al cereal, por supuesto, al grano. Si por las dudas, cosa de mantener por un par de meses, todo tiene su límite, ¿no? Pero bueno, esta lluvia la verdad que a muchos ya lo agarró un poquito tarde, pero a muchos les cayó justito. Es como para darle un poquito más de esperanza. Uno ve los tractores moverse, ¿no? Porque es gente que comenzó a sembrar. Exacto. Ayer, el domingo, ya estaban arrancando motores. Exacto. Y lo que tienen que seguir es trabajando en sus rodeos, descartar las vacas que están peores, las que no se alzaron, de manera de seguir tomando las pensiones que tienen que tomar. Yo creo que nosotros contamos también, acá yo siempre quiero destacar, la ayuda del INTA local, en donde los técnicos colaboran muchísimo con los productores y que son los que los orientan. Así que yo diría que no duden en consultar para poder ver cuáles son las mejores alternativas que tienen. Sí, es cierto que el Estado le mete mucha presión, paga muchísimo de IVA, todo le sale muy caro, ¿no? En el combustible, sobre todo, como que habría algún tipo de acompañamiento de fondo para la producción. Es decir, bueno, a ver, la verdad lo que se gasta hoy en gasoil es tremendo. Yo digo, bueno, de alguna manera el Estado Nacional, que es aquel que puede volver a dar un acompañamiento en serio para todos los productores, y más sobre todo para aquellos que nos encuadramos en un desastre agropecuario y con estas leyes que nos vienen acompañando, con estas resoluciones que nos vienen acompañando. Ahí, digamos, hace falta en otras cosas, además de convencer al productor que debe cambiar su forma de trabajar, también en lo otro, ¿viste? Porque la AFIP no le perdona nada. O sea, dice, mira, no hay plata, no llovió, no tenemos mango, no tenemos credo... Y ahí cae AFIP, y te cierra cuenta, entonces... No, a ver, yo estoy completamente convencida de que hay que hacer un cambio tanto en la parte impositiva, en la parte financiera, es decir, tiene que haber una diferenciación a la realidad productiva local, ¿no? Quizá la provincia de Buenos Aires, el distrito más complicado, porque es el único que es zona árida, es el partido de Patagones. No puede tener la misma presión impositiva que otros partidos. Y estoy diciendo, no me voy a ir a la zona núcleo, simplemente puede ser Dorrego o un poquito más arriba. Entonces, esa diferenciación tiene que lograrse en algún momento. Es decir, no puede haber una misma presión. Entonces, yo creo que es ahí donde se hincapié que tenemos que trabajar, y ahí tenemos que estar todos tirando del mismo carro. Pero no olvidarnos, porque, a ver, hacer un cambio de esta índole no lleva un ratito, lleva tiempo. Y entonces, quizá nosotros, desde el Estado, acompañemos a poder resolver, pero necesitamos también el empuje, la fuerza y el trabajo de los productores para que nos acompañen en esto. Bien. Eloy, ya te hago una pregunta. Vino también Sánchez en su momento, y hay varios temas que tienen ustedes a la espera. Pero te quería consultar, novedades de lo que es el matadero en Cardenal Calguero, a pesar de que también bajaron la presión en esto de la faena de Lanares en el partido. Pero hay algunas novedades, porque se esperaba, por lo menos, que se pueda terminar con el trámite y se dé la habilitación de poder abrirlo. ¿Llegó algo? Bueno, en realidad, acá estamos en una situación compleja, porque el lugar donde está instalado el matadero pertenece a Nación, no pertenece a provincia. Al ferrocarril. Al ferrocarril. Entonces, lo que nosotros, inclusive cuando vino ahora Solmi, lo invitamos a que pasara por el matadero para que viera el estado de avance que tienen las obras, y que ya empezó él a realizar gestiones para que la sesión de uso de tierra por parte del ferrocarril. La realidad es que está, de alguna manera, trabado en ese punto, y no podemos avanzar con provincia para terminarlo, porque no tenemos la sesión de uso del suelo. Porque eso nos permitiría, aunque sea una habilitación provisoria, pero en este caso no lo podemos hacer porque no hemos tenido. O sea, seguimos insistiendo, el trámite ya se ha hablado con las máximas autoridades, digamos, de Adipse se llama, donde está el trámite, pero bueno, supongo que después de las elecciones, que puede haber alguna, que había más otros temas, podamos avanzar ahora con esto. Pero justamente este jueves lo invitamos a pasar para que viera la realidad del matadero. Bien, sabía que el intendente había hablado con una funcionaria para ver si daba esa habilitación provisoria, por eso te consultaba a ver si se podía, porque estuvo con la titular de Industrias Cárnicas, recuerdo, ¿no? No, él estuvo, eso es provincia, él estuvo, sí, estuvo en provincia, estuvo con la dirección de Carnes. Diluca, con Diluca. Sí, con, sí. La doctora Diluca. Analia Diluca. Exactamente. Analia Diluca. Sí, sí, pero digamos, en ese trámite estamos a la espera de que nos den la sesión de uso de parte del perrocarri. Está bien. Y eso es de nación, por eso es que estamos esperando que, de tener una respuesta al respecto. Bien, Eloisa, te agradezco muchísimo, ojalá que tengamos novedades en cualquier momento. Bueno, ojalá, gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. La palabra de la subsecretaria de Desarrollo Territorial aquí en Carmen de Patagones, en el partido de Patagones, hablando, bueno, que se están inscribiendo los productores para el fondo rotatorio, y de paso hablamos de otras cuestiones que quedaron pendientes, que seguramente ahora después de las elecciones se van a comenzar a reactivar. ¿Qué había dicho el intendente? Que había solicitado justamente a Analia Diluca la posibilidad de una autorización provisoria para el matadero de Cardenal Calguero. Lo último es que le pidió que le diera el fin de semana para que lo estudie. Nos quedamos ahí como diciendo, a ver qué va a pasar, qué va a pasar, y nos dice Eloisa que lamentablemente han dicho que no. Hasta que no se tenga la autorización por parte de ferrocarriles después de la autorización de esa tierra no se va a poder hacer el trámite y bueno, y avanzar, digamos, con esta posibilidad. Nadie está como tan apurado, se tranquilizaron un poco los carneceros, se tranquilizó un poco también la gente del frigorífico El Cabildo en San Blas, así que la verdad que noto, mientras que nos dejen así, seguimos iguales como hace 15, 20 años que estamos igual, nos gusta el sistema. Así que bueno, veremos qué pasa, porque la realidad es que, según lo anunciado cuando estuvo el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, dijo acá que había que emprolijar esas cuestiones y tenía mucho conocimiento de lo que pasa en el partido de Patagones. De hecho, Pablo, en el día de ayer el municipio posteó en su Face, en su red social oficial, que continúan abiertas las inscripciones al programa del Fondo Rotatorio 2021. Perfecto, lo que hablábamos al comienzo con Eloisa. ¿No vamos a la pausa? Así que es, 10 de la mañana, 40 minutos en todo el país, la actual temperatura, a esta hora, 14 grados.